Vamos a descubrir las mejores casas gastronómicas y los mejores productos de nuestra región. Y acercaremos la despensa asturiana a nuestras experiencias gastronómicas fuera del Principado. Así que ya sabes, no te quedes sin comerlo ni beberlo. Gracias por ver el video. ¿Cuál es el café más que como especia, como aditivo, como aliño? Se podría decir, te aporta este amargor, te aporta un poco de sorpresa. También se podría decir, encontrarte un gusto curioso. Un gusto curioso que por otro lado nosotros el café lo asociamos posiblemente a momentos entre comillas dulces, porque el 90 y pico por ciento de la gente le echa leche y azúcar, pero utilizado directamente en puro tan solo es amargo. Entonces puede aportarte en el mundo salado muchísimo también, aunque no te lo esperes. El plato es una ventresca de salmón con un gel de manzana, con diferentes toques aromáticos, eneldo, el crujiente del salmón, manzana gran y es muy más ácida que el gel de la base. Y el café en este plato es el punto amargo. Yo trabajo con café hace muchísimo tiempo, de diferentes formas y sobre todo por circunstancias y porque me gusta mucho, siempre lo relaciono mucho con pescados azules, en este caso con el salmón. En este caso utilizamos café soluble, el café descafeinado soluble de toda la vida, el del sobrecito rojo de Toscaf, pero otras veces utilizamos el café directo de máquina. Tal vez sí que es cierto que para poder dosificarlo bien y para poder aportar pequeños toques, este heliofilizado, este café viene muy bien para el soluble para dar solo lo justo que quieres, el toque que quieres, que solo se coman un bocado y que no todos los bocados lleven café, porque en este caso el amargo dentro de este plato, que hay grasos y hay dulces, lo que haces es limpiar y hacer un poco de limpieza para que la siguiente cucharada sea nueva. El momento del final de la comida, tenemos que analizar siempre que las, igual que se le da importancia a la bienvenida, a lo que se toma según te sientas, al saludo que se le da a la gente según entra por la puerta, pues justo lo anterior al hasta luego, esperemos que vuelva, es el café, en este caso el postre y luego el café, y al final despreciar ese tipo de experiencias dentro de la experiencia global me parece una pena. Yo no sé si puedes llegar a estropear una comida grandiosa con un mal café, pero desde luego con un mal café lo único que haces es quitarle puntos, al final es parte de la experiencia, la gente cada vez lo valora más, yo creo que el comensal, bueno pues más o menos cada vez la gente va tendiendo a echarle menos leche, a tomártelo más solo, a todo lo que nos dicen los puristas como debe ser, a echarle menos azúcar, siga habiendo muchísima gente que lo hace, pero bueno, cada vez yo creo que se busca más calidad y en ese sentido nosotros intentamos tener el mejor café posible y servirlo de la mejor manera posible y que, como te digo, la experiencia sea lo más completa posible. Estamos ahora en un momento muy de transición porque estamos terminando ya el verano arrancando otoño y en un momento en el que el bonito se lo cepillaron hace 15 días y ya no hay por esquilmar el mar, que es lo que se nos da bien en Asturias con las cosas buenas, y ahora a la sardina todavía le queda un poquitín, estamos en un momento muy de transición, no llega todavía la humedad necesaria para la seta, la caza todavía no llega, estamos en ese momento entre tiempos que posiblemente haya, nosotros en nuestra casa, aunque sí que realmente hay tres, cuatro temporadas muy marcadas, estos pequeños, micro momentos son momentos en los que cruzas menús, cruzas pues eso, puedes encontrarte en un menú posiblemente, pues a lo mejor trufa de otoño, que a lo mejor este año empezamos a trabajarla, aunque todavía no lo sabemos, con sardinas, y puedes encontrar esos momentos de entretiempo que siempre son bonitos, y sí que es cierto que conforme empiece a empeorar el tiempo, que lo del tiempo en Asturias este año es una lotería que no le toca a nadie nunca encima, pero conforme empieza a llegar un poquitín el frío, pues posiblemente empecemos como siempre a dar un poquito más de cuchara, a invitar más al guiso, aunque en el fondo en el verano tampoco lo dejamos, claro. La Faves La Faves es uno de los grandes productos aquí de Asturias, yo creo que es uno de los platos más representativos, que más se va a conocer, quizá porque es una legumbre estupenda, muy adaptada aquí al terreno, es muy fina, la calidad de la Faves aquí es espléndida, yo no conozco ninguna igual, y luego pues como se hace aquí, de tantas maneras, la he probado con carne, con pescado, con mariscos, con lo que quieras, nos permite hacer grandes guisos y hacer, puedes jugar con tantas cosas, frío, caliente, vinagretas, en mi tierra se hace con pérdiz, con liebre, con oreja, con pie de cerdo, con rabo, yo que sé, nos da mucho juego y la Faves es un producto que yo animo a consumirlo por la buena calidad que tiene y por lo maravilloso que es este producto nutriente y de gran calidad, espléndido. Yo creo que tenemos la inmensa suerte en Asturias de tener la legumbre para mí más maravillosa que hay, que es la fava de la granja, con la que hacemos el plato típico nuestro, que es la fabada, luego aparte de la fabada hacemos con faves muchísimas otras cosas, que marisco, que también lo podemos hacer con fava de la granja, pero por eso ya tenemos también la verdina, que siempre está mogollón a todo lo que es, pues cocina con mariscos, con pescado, con cualquier cosa, una fava la puedes y luego aparte, pues yo que sé, en cualquier dieta que tenemos que meter hidrato de carbono, que mejor me he de meterlo que una legumbre, ¿no? Yo creo que uno de los alimentos importantes para la nutrición es la leguminosa, la legumbre, la fava asturiana o el garbanzo pedrosillano, y con estos productos se pueden hacer maravillas, yo por ejemplo en casa he hecho miso, que es la fermentación de la fava, con el hongo kogi, que es un hongo asiático, lo que hago es hacer un guiso con el fermentado y con el azafrán, y luego lo dejo fermentar durante un año, le hago miso blanco con la fava y sale, de lujo. La diferencia que tenemos con estos productos que tenéis tan extraordinarios, con vuestras favas, que son universales, y que tenéis, hoy he podido degustar y ayer dos platos extraordinarios con vuestras favas, las conozco un poco, pero fíjate, la paradoja es que estos se utilizan dulce en Japón, y se hacen dulces en Japón con este tipo de favas, o parecidas, bueno, diferentes por supuesto, que son buenísimas, y oye, es cuestión de empezar, ¿por qué no vamos a empezar también con el dulce? ¿Por qué solo salado? Claro que sí. Viendo la fava asturiana me viene una cita de Josep Plag, que hablaba del paisaje en el plato, entonces he tenido pocas oportunidades de probar la fava y la jagada, más allá de la que me hace mi amigo José Andrés, que él es un gran asturiano, y ha sido hoy la primera vez que he probado una fava, perdóname, creo que el producto hace su gente, hace su tierra, y en ese sentido estamos delante de algo que nos define como tierra y como país, por tanto, hay que comer favas, hay que comer legumbres, sabemos que son muy buenas para todo. Bueno, ahora mismo tengo algo maravilloso para un cocinero, como son estas faves, alubias, más en mi tierra, yo las conozco más, mi abuela siempre decía alubias, ¿no? Pero bueno, yo sé que aquí son faves, así que bueno, vamos a nombrarlas como aquí las tienen. Es importantísimo, sobre todo para los niños que tomen un día a la semana esta legumbre maravillosa. Formas de hacerla, un millón, yo me acuerdo que a mi padre le encantaban, o sea, y venía aquí a comprarlas y llevarlas, y mi madre hacía todas las semanas dos recetas con estas maravillosas alubias, o sea, fíjate, las hacía igual, las hacía en estofadas, que las hacía en salsa, que las hacía con vinagreta, o sea, yo creo que si yo sacara ese recetario de mi madre, podríamos hacer un gran libro de este maravilloso producto. Así que, ¿qué queréis que os diga? Le tengo un cariño tremendo, porque desde muy niña, desde muy niña las como y me encantan. Es un producto esencial cuando hablamos de gastronomía española, las fabas asturianas y las verdinas son productos extraordinarios, que nosotros usamos, que intentamos traer, de esta viene menos, de esta no sé, tenéis que hacer más porque son maravillosas, maravillosas, ¿no? Las usamos en platos de marisco, de ustacios, moluscos, también en pescado, son maravillosas. De hecho, las legumbres son algo que a mí me gusta particularmente, las cocinamos, que es un producto no muy habitual en la alta cocina, pero nosotros lo usamos mucho, sin ser un producto muy vinculado a la cocina tradicional catalana, pero lo estamos incorporando y estamos dándole, yo creo que entre todos los cocineros tenemos que conseguir que esto entre en la dieta de mucha más gente, ¿no? Es una cuestión de salud, nos preocupamos también por la salud y a veces los cocineros que tenemos esa visibilidad, como nos toca tener nosotros ahora, tenemos que lanzar ese tipo de mensajes para hacer que la gente se tome en serio la pirámide nutricional y coman muchas más legumbres. Y las de aquí son las mejores que yo conozco. Comenzamos a conocer los alimentos del paraíso y empezamos en Illas, donde vamos a disfrutar del peral de vaca y el peñoseo, de que sería la peral. Estar en alimentos del paraíso para que sería la peral supone un orgullo porque es una marca de calidad y aparte da a conocer los productos que están hechos con todas las materias primas de Asturias. Dentro de esta marca de calidad nosotros tenemos dos productos. Tenemos la peral vaca, donde la procedencia de la leche nos viene toda de la zona de Valdés y tenemos el peñoseo cabra, donde la procedencia de la leche nos viene del consejo de Tineo. El queso de la peral, al ser 100% de vaca, es un queso de color así amarillo pajizo. Es un queso, según va pasando el tiempo, cremoso y fundente, pero al mismo tiempo no es un queso que sea agresivo, no es un queso picón. Tiene ligeramente, cuando tiene bastante maduración, pues ya pica algo, pero por lo general es un queso bastante suave. Luego el peñoseo, el queso de cabra, bueno, ya tiene un sabor mucho más, es 100% cabra, entonces los quesos de cabra según van madurando, cuando tiene ya media maduración son quesos que ya tienen un ligero picante. Su color es más blanco que el de vaca, porque los quesos de cabra siempre son más blancos que los de vaca. Para nosotros tener dos quesos con nuestra marca y llevar la bandera de paraíso natural, para nosotros es muy importante, muy importante, porque aunque siempre hemos llevado Asturias por bandera, ahora tenemos esa marca que influye muchísimo. Es un queso que ya dice que es calidad, aparte de tener calidad es tradición. Para nosotros estar en Alimentos del Paraíso es un orgullo y reconocimiento. Los quesos de la Peral que entran dentro de los Alimentos del Paraíso son el queso azul de vaca y el peñoseo de cabra. El queso azul de vaca era el que ya empezó a hacerlo mi bisabuelo hace ya casi desde el año 1923 y es el que más fama tiene a nivel regional y nacional. Y luego el de cabra lo llevamos elaborando desde hace año, año y medio. Y la verdad es que se está introduciendo cada día más en el mercado. La leche nos viene, como os dije, del Consejo de Valdés, nos la trae la cooperativa Campos Tour. Una vez que llega aquí el camión de recogida, nos lo descarga en el tanque de frío. Del tanque de frío ya lo pasamos al pasteurizador, porque es un queso de leche pasteurizada. En la cuba quesera, pues bueno, se le añaden los fermentos lácticos y el penicilio. Y por último el cuajo. Después, pues a la hora sí, se corta la cuajada. Se corta en cuadraditos más o menos de un centímetro, que es para este tipo de quesos, es el tipo de pasta que tienes que hacer. Luego ya viene el agitado y luego ya lo tiramos a las mesas, donde se cargan los quesos uno a uno. Es un queso que no se prensa. La prensa es por su propio peso. Una vez que ya está volteado, que ya tiene la forma, al día siguiente se sala, se sala por frotación. Son quesos que no se salen por inmersión, uno a uno. Lo vas salando por una cara y luego por la otra. Luego ya pasa a la zona de pinchado. El pinchado es simplemente hacer unos orificios en el producto para que el penicilio, aunque ya estaba sembrado en la leche, pues tenga un crecimiento dentro del queso. Una vez pinchado ya se pasa a las cámaras y ahí se procede a darle vuelta cada dos o tres días para que haya un buen reparto de humedad en el producto. Y después ya se va limpiando lo que es la corteza, se envasa y haya la cámara. Más o menos suelen pasar desde que nos entra la leche hasta que más o menos el producto ya lo tenemos para vender pues entre dos meses y dos meses y medio. Los quesos de la Peral fueron iniciados en 1923 y ya tuvo premio en 1926 en Madrid, el mejor queso de España. Y después en 1929 también tuvo un reconocimiento muy importante en la feria de muestras de aquí de Gijón. Después hemos hecho hace dos años el peñoceo y nada más salir al mercado, que tan siquiera salió al mercado, lo presentamos en Gourmet y yo obtuvo medalla de bronce. Tampoco nosotros somos muy dados a estar en todos los certámenes o sea, para catas. Pero bueno, es una ilusión que de vez en cuando te hace un premio. Pues el valor de los quesos de la Peral yo creo que es seguir haciendo lo que hacía mi bisabuelo con mejores instalaciones, por supuesto, porque hemos hecho inversiones para tener mejores instalaciones. pero bueno, llevar casi un siglo creo que en estas épocas es un éxito y que la gente tiene aceptación de nuestro producto. Creo que hemos conseguido seguir con la misma receta de antes pero mejorando las instalaciones. Y otro valor que tiene nuestro queso pues bueno, que es un queso que ni es un queso fuerte ni es un queso suave. Cuando ya tiene su tiempo a la gente que le gustan los quesos potentes pues tiene aceptación y al mismo tiempo al no ser un queso tan poco fuerte pues a la gente que no le gustan los quesos tan fuertes pues también lo aceptan. Vamos a conocer otro de los maravillosos alimentos del paraíso uno de los quesos asturianos más ancestrales con sabor a leña y cueva estamos en la quesería Vega Señal de queso gamoneo. El queso gamoneo es uno de los quesos posiblemente más antiguos de Europa antiguamente lo se hacía en los lagos de Coadonga los pastores que subían con los rebaños de cabras, vacas y ovejas hacían allí lo que se llamaba hacer el puerto estaban los meses de junio, julio y agosto haciendo queso y después hasta el otoño que empezaba a nevar y tenían que bajar. El queso gamoneo viene de una tradición de pastores antiguamente ya hay muchos años nosotros por ejemplo somos la quinta generación elaborando el queso gamoneo antiguamente se elaboraba en el puerto en las cabañas se elaboraba con leche de cabra vaca y oveja siempre mezcla de las tres leches y los quesos tenían un tamaño más o menos de entre 5 y 7 o 8 kilos era como se elaboraba el queso en el puerto son quesos totalmente naturales solo llevan sal, cuajo la leche lógicamente una textura digamos dura no es un queso de untar son quesos de una masa blanca una de las características de este queso principalmente es la maduración en cuevas la cueva lo que le aporta al queso es suavidad por la humedad que contiene la cueva igual un 90% de humedad entonces le aporta una suavidad al queso que lo hace un poquitín más suave dos características del queso amoneo es la primera el ahumado que se ahuma con leña seca autóctona de aquí de la zona principalmente castaño, roble, haya está unos 16 días ahumando y después se lleva a la cueva a madurar en la cueva está mínimo un mes y la cueva lo que le aporta al queso es la humedad para que el queso sea más suave y también una corteza de diferentes colores por los hongos y levaduras que hay en la cueva y el penicillium el azul del interior el queso amoneo se elabora de forma muy artesanal es un producto como todos los quesos asturianos que se debe valorar el trabajo y la forma de vida de mantener los pueblos y los montes porque sin el trabajo de los pastores del cuidado de los montes el paraíso natural que tanto vendemos no sería paraíso natural el queso amoneo es un queso que está incluido dentro de los quesos astules lo cual no es cierto el queso amoneo puede ser blanco y con alguna pintina de penicillium en el centro de su masa bueno, tiene una textura, es una textura granulosa y al final pues es ligeramente ácida y deja un sabor a avellana o a frutos secos a la gente le encanta el amoneo dice que es un caso exquisito existen dentro de la nación de origen del amoneo dos variedades la del puerto y la del valle ¿qué diferencia existe entre ellas? pues la diferencia que existe entre ellas es única y exclusivamente los pastos de la montaña los animales del puerto pues se alimentan de lo que comen unos pastos excelentes sin contaminar por supuesto que es parque nacional y lo fue desde hace muchísimos años y claro, da un queso una leche exquisita a los animales lo cual origina un queso también exquisito estamos hablando de un queso también ancestral con unas características muy identificativas de una zona que es la auténtica supervivencia ¿qué se hacía con la leche cuando se estaba tres meses en Les Mayais? la única forma de conservarla es hacer queso la inmortalidad de la leche es el queso ¿y cómo hacemos? para que se nos conserve lo tenemos que ahumar ¿y qué nos lo da? la cabaña lo tenemos en la cabaña y luego tenemos las cuevas del entorno que nos lo protege y nos permite almacenar y protegerlo de las alimañas grandísima fortaleza a mí me gustaría que la gente pues valorara todos los quesos pero en especial el gamoneo pues no solo por ser un producto de un queso cualquiera sino por el esfuerzo que conlleva el elaborarlo son quesos muy artesanos la mayoría somos familias que nos dedicamos a ello son empresas familiares pequeñas que estamos en los pueblos que estamos manteniendo pues el paisaje que queremos vender pues al turismo estamos manteniendo los montes la medida que nos dejan que podemos lógicamente y tienen que valorar pues eso que son productos de mucho trabajo mucho sacrificio mucho esfuerzo y hay que valorar pues eso la cultura que hay detrás del queso de muchos muchos años una tradición un sacrificio enorme para nosotros para nuestra quesería y el resto de las queserías que estamos dentro de la DOP del Gamoneo pertenecer a la marca Alimentos del Paraíso pues supone una herramienta de diferenciación frente a otros quesos que nos ayuda pues bien sea por por diferentes motivos por la elaboración por la tradición y la cultura como os decía pues nos distingue de otro tipo de quesos y nos ayuda principalmente ayuda a los consumidores a diferenciar La denominación de origen Kangas es una denominación muy joven en el mundo del vino llevamos muy poco tiempo trabajando pero en este poco tiempo se ha llevado a cabo muchísimas cosas hace 20 años en Kangas el único vino que se podía realizar eran vinos de casa haciendo vendimia el día del año que quedabas con el cuñado y el vecino de enfrente y a día de hoy ya es un trabajo completamente profesional el sector es joven y parte también de ese sector somos gente joven que queremos cambiar un poco la mentalidad que muchas personas tienen aún en torno al vino de esta zona de Kangas al suroccidente asturiano que es Kangas pero el territorio engloba algo más Kangas es un sitio que la producción está muy 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 limitada pero luego la variedad de variedades de uvas es bastante amplia en la zona hay cuatro variedades autóctonas hay una uva blanca llamada albarín blanco y hay cuatro bodegas que elaboran vino blanco con esta variedad que son víteras con blanco joven nivias con blanco joven y madera vidas también con joven y madera y monasterio de Coria también con joven y madera en Kangas tenemos una variedad blanca autóctona pero tenemos tres negras llamadas albarín negro verdejo negro y carrasquín siendo esta última exclusiva de la zona típicamente en Kangas hasta hace poco la elaboración que se hacía de los vinos era una mezcla de todas las variedades que se encontraban en las viñas viejas en Kangas pues en variedades autóctonas o no con cariño en la zona a esa mezcla de todas las variedades esas botellas multivarietales las denominamos mezcla Kanguesa mezcla Kanguesa como puede ser penderullos de bodega Santo en Chicote también elabora bodegas vidas y también elabora monasterio de Coria también hacemos otras crianzas en la zona que no es mezcla Kanguesa sino que se trata ya de mezclar otras variedades autóctonas como puede ser esta botella que es una mezcla de Carrasquín y Verdejo y luego tanto en monasterio de Coria como en bodegas vidas trabajan las variedades autóctonas de la zona en monovarietal las dos bodegas hacen los monovarietales envejeciendo un poco esos vinos en barricas de roble francés el 100% verdejo negro lo que da en este caso son vinos súper frescos a la vez muy tánicos y es la botella más rara más extraña más original que presenta la zona bueno el valín negro también es la variedad que más abunda en viñedo en Cangas ya que el ciclo de maduración coincidía mucho con las viñas para casa que solían ser en el puente del Pilar y la última variedad autóctona de la zona es ya el Carrasquín que es la más adaptada al entorno y realmente como os decía la que tiene un código genético exclusivo de la zona la zona de vinícola suroccidental está bien documentada con buena elaboración de vinos durante siglos y a día de hoy lo que estamos recuperando todas las vides que hubo en la zona volver a tener tanto viñedo como se registró en Cangas a principios del siglo XIX hacer unas elaboraciones completamente modernas que llamen la atención no el típico de una reserva reserva que son vinos ya muy aburridos Monasterio de Collas fue una de las bodegas pioneras en Cangas en empezar a elaborar vinos en crianza blancos en madera monovarietales de las diferentes variedades autóctonas que encontramos en la zona para la bodega Monasterio de Corias estar dentro de la DOP y de la marca de alimentos del paraíso es imprescindible porque representa el trabajo el esfuerzo y el producto que realmente da la zona marca la trazabilidad y da una comprensión no solamente del alimento en sí sino cultural de la zona en este caso en Cangas con el vino o otras zonas con la sidra o el queso cabrales o lo que conlleve cada diferente alimento dentro de su territorio Para mí pertenecer a la DOP y al sello de calidad alimentos del paraíso es un valor añadido ya al que ya tenemos anteriormente hablando de materia prima y todo es un valor añadido en cuanto a garantía de origen a garantía de calidad y a un o sea un alimentos del paraíso es un portal a promocionar los productos externamente que también o sea hay un mundo ahí fuera que hay que explorar y aprovechar y en cuanto a la DOP pues es la autenticidad de que la de que la materia prima el origen está aquí y que hay familias o viticultores como yo y otros jóvenes que se podrían incorporar mientras todo esto siga en auge que esto ya es imparable la progresión del vino de cangas pues la verdad cualquiera de esos dos sellos de calidad es la puerta al mundo al mundo al mundo exterior Tener un respaldo como una denominación de origen pues para un producto de calidad pues es el máximo reconocimiento entonces que tengamos ese sello que es un sello internacional se reconoce en todas las partes del mundo que tenemos un producto en el que se garantiza el origen se garantiza la elaboración el tipo de producto que es y su calidad pues es muy importante y más en un sector como es el vino para nosotros en el momento en el que nos dieron denominación de origen protegida pues fue un salto fue un salto tremendo y sobre todo es eso que ahora pues estamos en el máximo nivel de calidad de vino mundialmente bueno para mí la marca de calidad alimentos del paraíso significa una proyección significa situar Asturias un poco en el mundo agroalimentario bien sea de vino bien sea de cualquier producto agroalimentario asturiano yo creo que es un proyecto que el principado debe ahondar mucho en él porque será un poco el futuro y el devenir de la agroalimentación asturiana la denominación de origen protegida Cangas es una marca que engloba los productos de alimentos del paraíso para la zona supone un reconocimiento a nivel internacional de la cultura vitivinícola que tenemos en Cangas que Asturias también siempre se asocia por cliché a la silla de la manzana y en esta zona suroccidental encajados entre Erón y Galicia la cultura ya es en torno al vino la denominación de origen protegida Cangas recibe el nombre de Cangas pero el territorio en realidad es mucho más amplio engloba todo el consejo de Cangas de Narcea de Gaña Ibias Illano Granda de Salime Pesoz Pola de Allande y una pequeña parte del consejo de Tineo dentro de alimentos del paraíso la denominación de origen protegida Cangas pues está junto a otras denominaciones de origen IGP y otras marcas de calidad que tienen que cumplir un pliego de condiciones para llevar esa marca por tanto es un paraguas que nos ampara que nos da promoción y que estamos pues acompañados de otros productos que también se garantiza su calidad su origen su elaboración entonces bueno creo que para todos es bueno estar dentro de ese paraguas siempre y cuando cumplas pues unos pliegos de condiciones y además de tener derechos tengas obligaciones que es muy importante en un sector como el nuestro bueno además de consumir vino de Cangas y luchar por él trabajar en él yo creo que es muy importante que los asturianos valoremos la marca alimentos del paraíso porque bajo alimentos del paraíso están productos y hay gente vecinos nuestros que están trabajando en productos de alta calidad con dificultad porque estamos en Asturias y el trabajar en agroalimentación en Asturias no es fácil somos por lo general empresas muy pequeñinas y que estamos trabajando en las zonas rurales entonces creo que al consumir alimentos del paraíso estás ayudando a que Asturias y el campo de Asturias pues sea viable y consigamos entre todos que no se abandone como se está abandonando y que vuelva a tener futuro la producción ecológica es un sistema de producción que tiene una normativa propia es un reglamento europeo que consiste bueno pues básicamente responde a una serie de principios y de objetivos que es de respeto al medio ambiente de un sistema de producción que no permite el uso de sustancias químicas de síntesis como fertilizantes químicos de síntesis o pesticidas tampoco permite el uso de transgénicos de organismos modificados genéticamente y bueno pues también un objetivo es producir alimentos de máxima calidad el COPAE es el consejo para la producción agraria ecológica del Principado de Asturias el objetivo principal del consejo es la certificación del producto ecológico y se dedica al control de que se cumpla la normativa europea que hay al respecto para decir lo que es un producto ecológico y no lo es este organismo bueno se crea hace ya son 25 años ya es un órgano que realmente hace una función que es de la propia administración que es llevar a cabo el sistema de control que establece la normativa europea de producción ecológica y además del control y certificación y por lo tanto de llevar un registro de operadores tanto de productores como de elaboradores de productos ecológicos el COPAE también tiene otra función importante que es la promoción de la producción ecológica por eso por ejemplo estamos en una feria como esta que es FAPEA la feria de referencia aquí en Asturias en Llanera aquí bueno informamos tanto a productores que quieran pasar a producción ecológica como a consumidores sobre cómo identificar o dónde encontrar productos ecológicos y bueno es una función que aunque a veces la tenemos como secundaria es importante la de la promoción dentro de los productos que hacemos aquí en Asturias y que certifica el COPAE pues empezando por los más representativos que serían la carne que certificamos junto con IGP ternera asturiana luego podría venir la sidra la leche pues bueno todos aquellos productos que son también representativos del campo asturiano y luego pues ya hay una variedad una amplia gama pues todo lo que son alimentos pues pueden estar certificados como ecológico y luego la industria y la industria ya ahí tenemos todo tipo también de alimentos zumos mermeladas vinagres en definitiva cualquier cosa que puede llevar el sello ecológico somos cervezas Gaya somos una cerveza ecológica artesana estamos en Grau y estamos inscritos dentro del COPAE y pertenecemos a la marca sello de alimentos del paraíso natural deciros que llevamos año y medio y nada creemos en en esta filosofía de ecológica por eso apostamos por este tipo de productos tenemos ahora cuatro tipos de cerveza desde una rubia de trigo muy suave y refrescante ahora para para el verano hasta una Braunale que es un tipo de cerveza así negra para paladres un poco más exigentes y luego entre medias tenemos una Amber Ale que se llaman de Grau una cerveza así de afrutada con seis grados y luego otra que es la última que hemos sacado nuestra última referencia es una India en Pale Ale que lleva así mucho lúpulo una cerveza muy cítrica y lupulada y nada eso la estamos comercializando desde restaurantes bares tiendas en ecológico hasta diferentes chiringuitos en la playa y nada ahí la podéis encontrar así que esperamos que os guste Alma Avellana es un obrador de repostería ecológico comercio justo y kilómetro cero en la medida de lo posible abrí en abril o sea para mí ha sido un cambio muy importante vengo del mundo de la educación o sea soy pedagoga entonces he pretendido dar un giro pedagógico a lo que viene siendo pues tradicionalmente un obrador que es como bueno sí hago unos dulces pero me quedo ahí o sea yo pretendo educar un poquitín también más a lo que es el consumidor final porque creo que estamos como un pelín desinformados en el mundo eco para mí Alma Avellana estar dentro del copa es un plus añadido o sea un sello que me garantiza una calidad la marca de calidad de alimentos del paraíso es un sello que pretende poner todo el potencial y todos los alimentos que tenemos en esta tierra tan fructíferos y ayudarnos a los pequeños productores a ubicarnos en el mapa que realmente tenemos productos muy buenos que tenemos que destacar Fugitatura es un cultivo de setas en ecológico al estilo tradicional como se hace en Japón desde hace cientos de años sobre troncos naturales de roble y castaño aprovechando digamos los recursos del bosque autóctono y de esa manera al ser un cultivo al exterior también respetando el ciclo biológico natural que tendría la seta en el bosque pues eso se traduce en que la calidad de la seta es mucho mayor pues estar en el copa y dentro de la marca calidad alimentos del paraíso supone pues un escaparate para nosotros y digamos tener ese respaldo de un producto de calidad local y totalmente sostenible en el bosque i won't let go again got you stuck on in my embrace i'm back in on Vamos a comernos el fuego, vamos a tener los rayos del sol y adiós a esta galaxia. Ven conmigo a espalda un día donde las estrellas se comen, donde se bebe con la copa al revés. Ven conmigo, no te quedes sin comerlo, sin beberlo. Ven conmigo a espalda un día. ¡Suscríbete al canal! Gracias.